¡Muy buenas a todos amigos en Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal! En el vídeo de hoy vamos a ver los mejores trucos que han utilizado los jugadores profesionales durante los últimos torneos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos un poco. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, vídeo de Nate King por supuesto os voy a dejar su canal en la descripción. Así que vamos a ver los mejores trucos que han utilizado los profesionales durante estos últimos torneos. En este caso el equipo turco de Sangal, creo que de ahí solo conozco a Paz, que si no me equivoco estuvo en Space Soldier. Espero haberme... bueno, espero haberlo dicho bien y no he equivocado. Vale, vamos a ver qué hace Miku. Que le vimos hace poquito, ¿no? En el lunes, en el vídeo de las jugadas. Vale, dice que utiliza ese humo por si los CTs tiran el molotov y así que no les afecte. Y encima él puede piquear, o sea, tiene doble función. Muy, muy interesante. Vale, ahora estamos en el mapa de Train. ¿Perdona? ¿Perdona? Claro, ¿y el otro le cubre ahí? Que no saben que está ahí, que no le miran tú. ¿Cómo no le miran, Ola? Que no saben dónde está, que no lo saben. Bueno, se lo hace Mikelele porque Dios ha querido. Hostia, ese buen ardo, ¿eh? Es muy, muy bueno. O sea, te están metiendo un 13-1 y encima te hacen eso, pues apaga y vámonos. Me ha gustado bastante este. No tenía ni idea de su existencia. Vale, esto es una flash para la persona que pusea dobles puertas. Parece bastante sencillo. Será un jump throw. Ahí lo tenemos. Ahora un pequeño pasito. Pero también muy interesante. Y Tizian está cerradísimo. Vamos, que RPK se lo hace tranquilísimamente. Pues nada, por si queréis ayudar a vuestro colega que está como una moto que siempre quiere pusear el fragger. Pues ahí tenéis una muy buena flash. Vale, otro busteo nuevo. Venga, va. Vamos a aprender bastante cositas, ¿eh? No me jodas que puedes ver por encima. Es buen ardo. El problema es que ya te han puse a todos. O sea, supongo, claro. Aquí el caso es llegar a tiempo y poder pillarles. Tendrían que ir los terroristas muy lento, ¿no? Bueno, se hacen a uno al menos. Vale, otro humo. En este caso de Zaibu, dice por aquí. Vamos a verlo. Ok. Perfecto. Vamos a ver dónde se va. Claro, es como un humo, dicen, de Xbox. Es el humo que te permite ir a corta. Bastante bien. Bastante interesante. Claro, el CT está ahí diciendo, a ver si esto es un one way, me van a pillar. Ok, esto es una flash. Perfecto para Carrigan. Y Carrigan estaba ahí escondidito cerquita. Y se lo ha hecho, ¿no? Vamos a verlo ahora. Ahí lo tenemos. Pero creo que no estaba cegado, si no me equivoco, ¿no? Pero sí, ciega, sí, ciega. Pero parecía que el modelo no estaba cegado, ¿no? Otra vez, otro busteo de tres personas. Pero vamos a ver qué está pasando con este juego. O sea, ¿para qué quieres estructurar como en Fortnite? Y este es para cuando salte. Esta jugada la vimos en el capítulo de Reddit. Es una putada, tío. Porque ese molotov es un default en toda regla. Lo utiliza muchísima gente competitiva. Y en Faceit, supongo que niveles altos también. Vale, ahora vamos a ver un smoke desde banana a monster. Parece bastante sencillo, ¿no? Bastante, bastante sencillo. Eso sí, tienes que ver evidentemente que nadie te ruseba nada. Porque si te pillan usando el humo, te van a pegar un montonazo de tiros. Vale, Elitz. Ok. Oh, con el click derecho, tranquilísimamente. Qué bueno. Me ha gustado, Elitz. Muy buena flash, tío. O sea, no se la espera ni de coño una flash tan corta que hay que esté alguien ahí escondidito. Pero ni de santísima coña. Vale. Perfecto. Será un one way. Ahí lo tenemos. Es un one way para arriba, ¿no? Ah, no. Bueno, sí, también para Silo, ¿no? Hostia puta, tío. Qué tryhard de hada, tú. Qué tryhard de hada. A ver, supongo que el equipo enemigo viendo ese humo, sabiendo que no lo han tirado, tendrían que haber dicho problemas. Ojo. Vale. Otro humo. Vamos a ver dónde cae. Otro humo que te permite mirar un lado mientras se cubres del otro. Muy, muy interesante. Si tenéis algún amigo con el cual hacer esto me parece perfecto, pero me parece una treja de hada de la osia. Claro, evidentemente para competitivo esto de puta madre. Otro triple boost. Lo consigo, chavales. Vamos a ver, le dice Sigwy, muévete un poquito, por favor, Fallen. Que me estás incordiando. Ahí lo tenemos. Mata perfectamente a Zaiwou. Que no sé si estaba con Scout o con... No, con AWP. Se le ha tenido que doler. Claro, esto es para equipos, chavales. Hacer un triple boost en MM es una locura. Dice que básicamente utiliza las tablas, o sea, las mesas, para esconderse de si una persona le pica por ahí. No sabía que te cubrían tanto, la verdad. Interesante, también muy buen truco. Para picar la zona de conector. Vale. Un humo rápido. Un humo rápido para apoyar al compañero y que no le vean pasar. Muy, muy bonito. Creo que no lo ha visto y a pesar de que ha saltado, ¿eh? Pues nada, otro humo para Xbox. Lo dicho, yo normalmente utilizo el de Spawn, ¿vale? Pero estoy viendo que hay bastantes variantes. No sabía que había tantas, tío. O sea, dice Nath King que tarda bastante en caer, ¿vale? O sea, tomároslo con calma. A ver, supongo que... Estos humos son como mid-calls, en plan... Que no lo tienen pensado de primeras usarlo y luego lo hacen. ¿Vale? Pues básicamente... Ojo. Ah, vale. Es un Molly. Digo, nos van a enseñar cómo aimear perfectamente para que no puse en corta. Vale. Le tiran flash. O sea, tiene el wombo combo ahí, ¿no? A ver dónde cae el Molly. El Molly cae cerca. Vale. Lo que quiere el equipo de Virtus ahí es, si hay alguien en esa zona, echarle con el Molly y luego aprovechar el boost y la flash para limpiarle. Vamos a ver ese humo. Wow, pero ese humo le tiene que usar súper al principio, tú. Súper, súper al principio. Por cierto, decidme en los comentarios cuál es el... El clip que más os ha gustado, con el cual estáis aprendiendo más. De momento, a mí el de Train me ha parecido espectacular. El mejor de lejos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto también me ha gustado mucho! ¡Oh, qué bueno! Aprovechan el humo para hacer un pequeño boost y matar al de medio. Hostia, vale. Tiene un line-up con el cual... Ahí me has dado a dónde lo ha hecho. Y es un wallbang para la persona que esté ahí detrás, escondido en el hueco. Bueno. Últimamente los profesionales están sacando tantas combinaciones de granadas para matar a la persona que está en site que yo pienso que, claro, las personas que jueguen ahí van a tener que cambiar, ¿no? ¿Vale? Un one-way aquí en la zona de Bains. Y básicamente se te buseas tú a ti mismo. Y no hay acción, como dice Nakey. Pero, oye, la intención está bien. Muy sencillo de usarlo. Solo podéis utilizar cualquiera de vosotros. Vale, esto es el stream de Snacks. Vale. Ahí me hará en el medio de esto. Ir para atrás. Vale. ¿Dónde cae? What the fuck? Claro, es un humo en el cual te permite smokear esta zona y no exponerte, que es lo que siempre buscamos, chavales. Hacerlo de forma segura. Evidentemente, como ha pasado también con el humo de banana. Mira, es que no haya nadie corta. Tienes que aprenderlo. Eso practicarlo antes de hacerlo, ¿vale? Porque tienes que ser rápido. Pero también me ha parecido sencillo. ¿Cómo se nota? Las fotos de anime. Muy buen anime. El de Karekuri, ¿se llama? No sé si lo he dicho bien, pero está de puta madre ese anime. Ha salido la vena de Black Otaku. Muy buena flash. Ah, tremenda. Para hacer el típico rusio por medio, muy buena. P.O.B. Fenomenal little flash for your vertigo. A ramp pick. Vale. Flash sencillísima. Para la gente que te quiera piquear a esa zona de rampa. Pues chicos y chicas, yo he aprendido una barbaridad. Como digo, hemos visto muchos trucos que se tienen que utilizar con dos o más personas. Pero quedaros sobre todo con los individuales, que son recursos que podéis utilizar para pillar a vuestro enemigo desprevenido. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.